¿Cómo están amigos del Ángel Metropolitano? Vamos a la información del fin de semana. Podría pasar desapercibido, pero usted dirá. De acuerdo a una solicitud de transparencia de enero a octubre de este año, la Sedena ha recibido 410 solicitudes de particulares para obtener permiso de portación de armas. Quizá no sean tantas, pero lo que llama la atención es que esa cifra representa un aumento del 65% con respecto a todas las peticiones de 2018. ¿A qué se deberá? Y mire, aquí en la ciudad, la jefa de gobierno informó que la pista de hielo que se instalaba en el Zócalo costaba alrededor de 30 millones de pesos cada época decembrina y además provocaba daño ecológico por la gran cantidad de energía requerida y la emisión de gases de los refrigerantes. Por eso, su gobierno ha decidido que es mejor ahorrar y colocar una pista para patinar, pero en vez de hielo va a ser de acrílico. Por supuesto, ya se desataron las críticas porque dicen que es más contaminante promover el uso de plásticos. ¿Usted qué opina? Primero fue Venezuela, Brasil, luego Ecuador, Chile, Bolivia y ahora en Colombia. La gente tomó las calles de las principales ciudades para protestar contra el gobierno, en este caso el del presidente Iván Duque. Apenas lleva año y medio y tiene una desaprobación de 69%. El tema de fondos son reformas restrictivas y la enorme desigualdad. Ojo, hablamos de un país que nos querían imponer como ejemplo de crecimiento económico porque tienen más del 3%, pero miren cómo están. Y cerramos con esto. ¿Qué le parecería que el gobierno le diera a usted 10 mil euros, unos 213 mil pesos por tener un hijo y que le dieran luego un plazo de 10 años para pagarle al gobierno? Impensable, ¿no? La locura populista o cosas por el estilo. Pues fíjese que eso es exactamente lo que le sucede a la gente que tiene hijos en Lestijarvi, en Finlandia. Sí, allá en 2012 nada más hubo un nacimiento y por eso hacen estas cosas. A seguir en próximos días, la explicación del presidente de por qué la desaparición de los 43 de Ayotzinapa ya no sería un crimen de Estado. El presupuesto va a seguir dando de qué hablar y también los levaron que insisten en la Casa Blanca que intervenga Estados Unidos en México por el narcotráfico. Si quiere más información, ángelmetropolitano.com.mx. Buena semana. ¡Gracias!